Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal jugando GTA Online que por fin no he podido comprar el coso y lo he comprado por un año en game, 50 euros y entonces, ya lo he comprado hace unos días entonces, empecé a jugar ya la primera vez cuando actualicé, estoy jugando porque, por la prueba de jugar gratis y bueno, estamos jugando en BMX veces en tornos pero aquí todo el mundo pasa de las BMX porque es difícil de pasarse de las BMX ¿Pero cómo es que no lo he tirado? pero a ver, vosotros visteis como le he dado porque es que le he dado porque es que le he dado y el tío no se cayó quitas pichis no, ya no vale, hay uno que se ha ido que no pase 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 madre mía uf un compañero nuestro ayú, 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 ayú ayú, ayú, ayú buena suena 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 y hemos ganado la ronda primera ronda la vemos por aquí bueno, de aquí no, de aquí no ya no es la primera vez que juego este mod, este, BMX, ves tu entornos o te atropello y ya no, de aquí no, de aquí no, de aquí no de aquí no, de aquí no se han quemada, de aquí no Madre mía, gracias chaval, gracias Gracias, 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 gracias